Se le cuenta desde la Roberto Paz con promoción de chamán, me cuenta con Alcon Furia Jr. y Tiger Trueno, que gran contienda, se aventaron la primera lucha, se llevó la victoria, ¿cómo se sienten de estar aquí nuevamente la Roberto Paz? Antes de ahora creo que me siento muy contento, creo que gracias a promoción de chamán nos dio otra oportunidad por estar aquí, que confieras tu trabajo, y si me siento feliz y que nos den otra revancha, ¿cómo no? Ah, así es, ¿cómo te sientes esta noche después de esta gran contienda que te llevaste la victoria? Así es, creo que voy de regreso aquí a la DM de Roberto Paz, y creo que me arroca muy bien, y muchísimas gracias a promoción de chamán una vez más con ellos, muchísimas gracias, así se ve que les gusta nuestro trabajo, y muchísimas gracias, espero que lo sigan haciendo, y así como lo hice con Furia, porque era una revancha. Ya siento que se están llevando más calentito la División Kids, yo siento que un año de este o el siguiente podemos ver un Máscara contra Máscara, no sé, puede que sí, puede que no. Va que va amigo de CL Conce, ya lo dijo, con Furia, Junior, Tiger Trueno, para las cámaras de CL Conce.